Déjame que te lo explique amor, que no siempre cuando amas hay dolor Déjame que te acaricie hoy, que la vida está esperando solo por ti Mírame, no tengas miedo, que yo también, siento que tú estás dentro de mí Abrázame fuerte, siente mis manos como palabras entre tú y yo Déjame que te lo explique amor, que no siempre cuando amas hay dolor en tu corazón Déjame que te acaricie hoy, que la vida está esperando solo por ti Solo por ti Solo por ti Tarde o temprano tendrás que elegir si vives tu vida o vives por mí Abrázame fuerte, siente mis manos como palabras entre tú y yo Déjame que te lo explique amor, que no siempre cuando amas hay dolor en tu corazón Déjame que te acaricie hoy, que la vida está esperando solo por ti Déjame que te lo explique amor, que no siempre cuando amas hay dolor en tu corazón Déjame que te acaricie hoy, que la vida está esperando solo por ti Déjame que te lo explique amor, que no siempre cuando amas hay dolor en tu corazón Déjame que te acaricie hoy, que la vida está esperando solo por ti Déjame que te lo explique amor, que no siempre cuando amas hay dolor en tu corazón Déjame que te acaricie hoy, que la vida está esperando solo por ti Déjame que te lo explique amor, que no siempre cuando amas hay dolor en tu corazón Déjame que te acaricie hoy, que la vida está esperando